Ante la volatilidad del peso frente al dólar, Mario Canmarín, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Yucatán, aseguró que los industriales ya empezaron a tomar medidas como el consumo de insumos locales y nacionales y la solicitud a la Federación de una estrategia de incentivos fiscales y estímulos al sector. Es un tema económico mundial, por lo que el dólar está teniendo ese precio que está subiendo con respecto a otras monedas a nivel internacional. Lo importante acá es tomar en un momento dado por parte del gobierno federal, generar estímulos o acciones y estrategias que generen la inversión, estímulos fiscales que ayuden a la empresa y estímulos de deducción, de poder deducir todas las prestaciones sociales de los trabajadores, situaciones que van a generar que el mercado interno del país genere economía y salga adelante. Mario Canmarín dijo que el precio del dólar, que ayer se ubicó hasta en 16.59 pesos a la venta, ya es un factor preocupante que ha llevado a los empresarios en Yucatán a mantenerse la expectativa de los cambios y a tener preocupación en sus transacciones. Aseguró que no se descarta que puedan sufrirse alzas en productos, principalmente en el área biomédica, en los petroquímicos y en el sector metal mecánico. El empresario dijo que como primera medida se está optando por consumir insumos locales y nacionales. Y desde Canacintra, Yucatán, consideran esta una buena alternativa que, de adoptarse en gran parte del país, podría dinamizar la economía nacional y generar crecimiento del mercado interno. En el caso de las empresas, es importante tomar en cuenta aquellas que todavía tienen inventarios o que compraron con dólar de 15 pesos. Los inventarios de que aquí, que se vayan a Gotan, van a tener que irlos renovando, indicó. Es allá donde este tipo de empresas que utilizan insumos que están a precio dolarizado, tomen en cuenta estas precauciones para efectos de sus costeos, por un lado, o tomar una estrategia de consumir insumos locales, lo cual ya les representaría menos riesgo de variación cambiaria en un momento dado. Y al mismo tiempo estimulan al mercado interno, lo cual generará mayor liquidez dentro del país, al generarse esta economía de manera interna. Agregó que a la par, es necesaria una estrategia que impulse incentivos fiscales y estímulos específicos al sector industrial. También se podría fortalecer la dinámica del mercado interno y, por supuesto, hacerle frente a la volatilidad cambiaria. Como recomendación, yo diría también que no vaya a crearse esa psicosis de ir elevando precios, sobre todo en aquellos productos o servicios que no tienen insumo ni precio dolarizado. Estos productos o estos servicios no tienen por qué subir de precio y lo único que ocasionaríamos al estalo subiendo o elevando es que podemos generar o causar una devaluación en forma interna al subir precios que no están teniendo un impacto con respecto al dólar. El director destacó el factor de las reformas aprobadas, las cuales calificó como un gran paso en materia legal, pues han permitido renovar normativas, acordes con el contexto en el que económicamente se está desarrollando el país. Con imágenes de Jorge Quimé e información de Guadalupe Adrián Aguilar, Noticias Día a Día.